Vamos a ver. África, te da el ordenador para que me cojas y me hagan unos apuntes que digan cómo reconocer el... África. ¿Cómo reconocer él? Me tiene que hacer. ¿Cómo reconocer el sujeto? Me lo escribe. ¿Cómo reconocer el atributo? Y me lo escribe. Y ahí tengo vídeos de todo eso. ¿En tu casa? En tu casa. Aquí es. Tu casa me hace todo lo que quiere del libro y me lo trae el lunes. Pongo las letras. Esto es cobalto, ¿vale? Entonces tengo cobalto, cloro, potasio, oxígeno, hidrógeno. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo he hecho, tranquilito. ¿Cuántos cobalto hay aquí? A. ¿Cuántos cobalto hay aquí? 2D. ¿Cuántos cloros hay aquí? 2A más C. ¿Y cuántos cloros hay aquí? E. ¿Cuántos potasio hay aquí? B más C. ¿Cuántos hay aquí? E. ¿Cuántos cloros hay aquí? B. Más 3C. ¿Cuántos hay aquí? 3D. Más F. Hidrógeno. B. Hidrógeno. 2F. A ver qué letra cojo. ¿Qué letra cojo? La A no. Porque la A me permite sacar la D nada más y con la A y la D ya no puedo sacar más nada. Es el mismo caso de antes. La B tampoco está en 3. ¿Cuál cojo? ¿Ya he probado con la B a ver? ¿Ya he probado con la B? ¿Ya he probado con la B? ¿Cómo? ¿Ya he probado con la B? Pues hay que hacer la D con un sistema o algo así. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que algo tengo que hacer. Mira, me puedo quitar una letra. Me puedo quitar la E. De aquí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces te lo inventas. ¿Y yo? Si le das un valor a cada letra te lo estás inventando. Tiene que ser un valor que coincida con las demás. Más fácil es. Está claro. Pero no funciona. Ahora si le das a la F. Tiene que abrir y puedes sacar la A. Si le doy a la F. Si le doy a la F. B vale 1. B vale 2 por 1, 2. Luego puedo sacar la A. No. 2A igual a B. Puedo sacar que A vale 1. Y ya teniendo A, B y F. ¿Sacan la B? La D. La D. A igual a 2B. Ah, vale, es verdad. A. D vale 1 medio. Y ya puedo sacar. Esta, la C. B. ¿Qué es eso? Más 13. Igual a 3D. C vale 1 sexto. Y de aquí saco la E. B. Más 13 por este. Más 13 por este. Más 13 por este. Pones de aquí. Este por este. Este por este. Luego lo sumas todo. Esto por este. Esto por este. Esto por este. Esto por este. Sumas todo. Y esto. Y lo pones. Ahí va a pillar, ¿eh? Ahí va a pillar, pero vamos. Te lo digo yo. Y ahora, como no me gustan los números así, lo multiplico todo por 6. Yo soy el ogro. Yo soy el ogro, ¿qué?